y quiero que me digas que me amas. Órale. ¿Sí que eres una verdadera mujer camaleón? Mira que engañar a Raquel no es fácil. Digo, no solo a Raquel, sino a toda su familia. Pues sí, pero esto se va a terminar. Se van a acabar las mentiras. ¿Por qué? Si ya le sacaste toda la información que tenías que sacarle. Y Eduardo es parte del plan. Mira, bájale ese tonito y deja esto. Yo no te invité a tomar algo. Un whisky es lo mínimo que me merezco por no echarte de cabeza. ¿Qué? Vas a necesitar ayuda para no ir a la cárcel. Y yo te voy a ayudar. Yo no necesito nada de ti. Estoy bastante bien. Y ya te dije que todo esto se va a acabar muy pronto. Necesitas de mí. Necesitas que yo no vaya con Raquel y con Eduardo y les cuente que eres una impostora. Eduardo. ¿Qué pasó? Mira, después de lo que pasó hoy, yo creo que sería bueno que reconsideres y te des cuenta que por el bien de Sofía, es bueno que tú y yo estemos más unidos. Qué curioso. A mí lo que me deja en claro todo este problema es que mientras más lejos estés de nosotros, mucho mejor. Mira, Eduardo. Mira, Sofía está así por tu culpa. Ella nunca se hubiera escapado. Nunca había tenido este comportamiento. Te ruego que no me hables así. Yo no te estoy pidiendo que pase nada entre nosotros. Yo sé que estás con Victoria. Y lo respeto. Y de hecho, les deseo lo mejor, que sean felices. Yo lo único que te estoy pidiendo es que me dejes ver a mi hija. Yo la necesito, Eduardo. A ver, fíjate que a mí eso no me importa. ¿Cómo estás, Sofía? Se quedó dormida. Bueno, gracias, Cristóbal. Ya me voy. ¿Te llevo? No, 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 no. Quédate con mi hija. Ella te necesita. No deberías de ser tan duro con ella. Tú no empiezas, ¿sí? Karina. Karina te estaba llamando toda la tarde. No me contestas. ¿Qué pasa? Jorge, estoy trabajando, por favor. No, Karina. Escúchame. Yo te amo. ¡Yo te amo, Karina! ¿Qué te pasa? Mi madre me puso en problemas. Mi mamá y mi familia me dio la espalda. Mi mejor amigo me repudia. Y solamente me quedas tú. Julio, por favor, vuelve con tu familia y pídeles perdón. Allí es donde perteneces. No. Escúchame. Ey, 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 ey. ¿Qué no escuchaste lo que te dijo? Dejala en paz. Lárgate de aquí. Este no es tu problema, Ramón. Así que no te metes. Tú te metiste donde no debías. Te metiste entre mi novia y conmigo. Nada más por capricho. Porque eres un niño consentido de mamá. Nada más. ¿Cómo me dijiste? Mimado. Que escuchaste, mimado. Eres un niñito de casa, nada más, que siempre obtiene lo que quiere. ¿Crees que puedes venir aquí, hacer lo que se te dé la gana y irte así sin que pase nada? Ramón, por favor, no hagas esto. Tú no sabes nada. Sé perfectamente lo que te estoy diciendo. A ver, ¿por qué no aprovechamos que aquí están todos y les dices la verdad? ¿Eh? Ponte los pantalones una vez por todas y diles. Diles que eres hijo de Raquel Altamira. Diles que durante todos estos meses nos has estado riendo la cara. Te has estado riendo a nuestras espaldas. Confiesa que nos has estado mintiendo. ¿Me estás chantajeando, Rafael? No. Simplemente te ofrezco quedarme callado. Tú siempre fuiste muy ambicioso. ¿Pero qué crees? Que creo que así se te pasó a la mano. No, Blanca. Demasiado es lo que tiene esa gente con dinero. Lo que nosotros tenemos no es casi nada. Y tú me vas a ayudar a conseguir lo que la vida nos ha negado. Pues lo siento. Pero Victoria San Marino tiene los días contados. Se va a ir muy pronto. ¿Y qué crees? Que no va a regresar. Eso lo vamos a ver, Blanca. No, no, nada que ver. Mi papá ya salió del coma y me pidió que me alejara de Adrián. Y como obviamente quiero que viva muchos años, pues le voy a hacer caso. ¿Y Eduardo? ¿Piensas decirle que le has estado mintiendo? Ay, sabes que me tienes harta. Te vas. Te vas. No puedes inventar un personaje, una vida y desaparecer así nomás. Lo siento, Blanca. Pero nuestra plática aún no ha terminado. No, 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 no. ¿Ahora qué quieres? ¿Esperabas a alguien? Es verdad que sí soy una Altamira. Pero quiero que sepan que no me parezco en absoluto a esa mujer que es mi madre. Yo simplemente quise vivir una vida común y corriente como la de ustedes. Ustedes creen que ser rico es maravilloso. Están muy equivocados. Maravilloso es este lugar. Maravilloso es el cariño que me han brindado que no tengo en mi casa. Tan maravilloso que nos tenías que engañar a todos. Así es, doña Tita. Me tocó mentir para que esto no se terminara. Yo sé que si yo les hubiera dicho a ustedes quién era, no me hubieran aceptado como uno de ustedes. Quiero pedirles perdón. Porque lo único que me han ofrecido es cariño. Y yo los decepcioné. Perdón. Es que hay un niño que viene a cada rato a tocar la puerta y después sale corriendo y, pues, lo quería asustar. ¿Ah, sí? Pues, quizá deberías de quedarte conmigo para que ese niño no te vuelva a molestar. Mi amor, ¿sabes? Te quería volver a ver. ¿Y por qué no te quedaste con Sofía? A ver, esa niña está demasiado ocupada odiando a su padre. Así que te voy a hacer caso y le voy a dar un descanso. ¿Sabes qué? También le voy a dar un descanso al padre. Mi amor, antes de que esto se vuelva más serio, yo tengo que decirte unas cosas. A ver, esto ya se volvió serio. Mi amor, ven.